Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Hoy culminamos el segundo mes del año. El tiempo irreparable sigue su marcha veloz. Ojalá no transcurran estos días sin que hagamos algo por los demás, sin que prestemos un servicio al prójimo. Se cuenta del emperador romano Tito, que al final de cada jornada, si en ella no había llevado a cabo un servicio a los demás, consideraba que había perdido el tiempo. Tal vez muchos jóvenes que tuvieron la experiencia del escultismo recordarán que una ley dentro de esa institución benemérita es realizar cada día una buena acción. Por eso podríamos preguntarnos qué hemos llevado a cabo en estos dos meses del año que han transcurrido, a quién hemos ayudado, en qué hemos mejorado el rostro del mundo. Ojalá no nos quedemos sin respuesta. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.